Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, bien de madrugada, bien de madrugada, brinda un cimarrón. Yo soy la morocha, de mirar ardiente, la que en su alma siente el fuego de amor. Soy la que al criollito, más noble y valiente, más noble y valiente, ama con ardor. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares, y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera, del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño, ahora su dueño. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada, brinda un cimarrón.